Tengo y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso y no pido un permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mis muchachas Que se suelten el pelo, que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a mi baldero Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas, como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida, con mi antojo Estoy comprometida De mi sed, sé que soy Una tira en el luminoso Renacido con las uñas afilas Pa' mis muchachas las que siempre responden Las que no preguntan y le caen No hay balas que saben cómo son Y no les cabe que les den indicaciones Tú no nos conoces así que no hable de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra Lo que te falta a ti pues porque a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta acuaracha Pa' mis muchachas Que se suelta en el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas, tequila y limón Y me dárlo a punto Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Tengo una acera pa' mis muchachas Pa' mis muchachas Que se suelta en el pelo Que le metes sin miedo Que esta canción me cae Como mi ronjado A mi muchacha A mi muchacha Oh, yeah, 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 yeah Que se suelta en el pelo Que se suelta en el pelo Para la muchacha Nanti Para la muchacha La becky Para la muchacha Dímelo, Nicky Para la muchacha La becky